Al término de los días festivos propios de la época navideña, culminó de igual manera el Operativo Preventivo 2018, Un Pacto por la Vida. Según las declaraciones del director provincial Duarte de la Defensa Civil, con asiento en esta ciudad, los accidentes fueron pocos, afirmó en comparación con el año pasado, disminuyeron un 40%. Sí, el operativo el cual concluyó en el día de ayer a las 6 de la tarde durante 6 días, 23, 24, 25, 30, 31 y día primero. Durante estos 6 días, la Defensa Civil a nivel nacional en la región y la provincia de Duarte estuvimos brindando asistencia en diferentes puestos estratégicos, como habíamos reiterado anteriormente. La Defensa Civil brindó varias asistencias, precisamente motoristas que conducían a alta velocidad y se produjeron algunos accidentes con estas personas. Teniente de la Fuerza Aérea, que fue en la primera fase, y en la segunda fase, un joven tuvo un deslizamiento en el cruce San Francisco Macorilas-Guáranas. La Defensa Civil le dio asistencia a estos jóvenes, a estas personas, que conducían motocicletas a alta velocidad. Todo concluyó con un 40% comparando al año pasado. El año pasado tuvimos situaciones peores y en esta ocasión tuvimos realmente en la provincia de Duarte casos aislados. 40% menos incidentes. Incidentes y accidentes. Según el funcionario, el número de voluntarios apostados en cada puesto ascendieron a cientos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.